Está más o menos entre los 1.600 a 1.900 pesos. La tonelada. La tonelada de leña registra aumentos que van de un 20 a un 35% respecto del año anterior, dependiendo del tipo de material y condiciones de entrega. Por ejemplo, si se compran más de 300 kilos, el flete es sin cargo. Nosotros estamos vendiendo de a 100 kilos, de a 300, los 100 kilos, uno viene a buscar al domicilio donde está la venta y los 1.000 kilos, a partir de los 300 kilos, se lleva a domicilio. ¿Y tiene un costo el envío? No, el envío nosotros no lo estamos enviando. O sea, el envío está dentro del costo de los 300 kilos, uno ya lo tiene pactado con el cliente. El año pasado la tonelada había comenzado a venderse a 1.000 pesos, pero terminó casi un 30% arriba. Ahora no baja de 1.600 en las leñeras de Sierras Chicas. El año pasado, ¿a cuánto se vendía la tonelada? Se vendía a 1.300, 1.300 pesos. ¿Y si era teniendo un aumento considerable? Sí, sí, sí. Por el tema del flete, por el combustible, por, como te decía, el tema de los cortaderos que están complicados para conseguir. ¿Pero una tonelada puede alcanzar con dos salamandras en la casa para un mes? Sí, 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 sí. Teniendo, como te digo, teniendo, viendo como el consumo de la casa, porque hay casas que son muy grandes y que consumen más. Pero sí, sí, 20 días, un mes. Como mínimo. Sí, sí, sí. Es decir, hoy para pasar el invierno hacen falta como mínimo dos toneladas. Sí, 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 sí. Y más, hay gente que está más en la parte de la sierra, de acá, de un quillo, un poco más para adentro, y consumen. Nosotros no han comprado de a tres toneladas. No, 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 no. Tienes al. El invierno de la sierra. Gracias.